Muy buenos días, muy buenos días. La elaboración de un instrumento musical requiere de pasión, tiempo, concentración y entrega. En esta ocasión hemos elaborado un instrumento a medida para mi amigo Tanicho, ya es el segundo instrumento. ¿Cómo te sentiste ya al recibir tu segundo hijo? Oiga, magnífico. Magnífico. Una elaboración impecable a la medida, al gusto, como yo quería. Perfecto. Usted se tomó su tiempo, pero vale la pena. Vale la pena. Valió la pena. Este es mi segundo instrumento elaborado por las magistrales manos de mi hermano De Díaz. Bueno, cuando comenzamos a hacer este instrumento a la medida, pensamos en todo, en las maderas, un pino muy seco y superhilado, un granadillo con buena escogencia o tiempo de secado, que tuviera las características de secamiento, de secado y las características de sonoridad exactas y precisas por un instrumento que va a generar alegría, va a generar el goce de tanto el intérprete como la gente que lo escucha. También tiene la parte del diapasón, es un diapasón en Nazareno, con aplicaciones en Naka. Entonces, fue algo hecho como concurso para él. Y tiene un pica, un micrófono, Fisma, que sabemos que el músico siempre requiere de una buena conyección de sonido cuando está su presentación en vivo. Entonces, hemos pensado en todo eso. Y Tanicho, pues no es la excepción, es uno de los clientes preferidos míos. Ustedes, Tanicho, dinos qué tipo de música estás elaborando con este instrumento. Bueno, yo soy amante de la música cubana tradicional, desde Miguel Matamoros para acá. Y entonces, pues, este instrumento, que es el instrumento insignia de Cuba, pues, yo aprendí a ejecutar este instrumento y lo amo con pasión, lo adoro. Y pues, entonces, claro, mi hermano Delian ya es un excelente fabricante de instrumentos. Ya se adaptó a este instrumento, que no es colombiano, no es origen colombiano, pero ya sabe hacerlo a la perfección, como los mejores fabricantes cubanos. Me siento, mejor dicho, halagado con este regalo, prácticamente lo considero yo. Ahora Tanicho nos va a interpretar un pedacito de sus obras magistrales, con las cuales, interpretándolas, ha hecho gozar a mucha gente. Entonces, va a ser una pequeña introducción de algún tema que él maneja. Por lo menos, de Miguel Matamoros, Son de la Loma. Por lo menos, de Miguel Matamoros, Son de la Loma. Que los encuentro galantes, y los quiero conocer, sus tropas fascinantes, que me las quiero aprender. Son de Miguel Matamoros, Son de la Loma. 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 pero primero fue la guitarra, entonces yo ejecuto la guitarra, el 3 cubano, el kit de percusión y también por el otro instrumento al cual le dedico un tiempo similar al 3 cubano es la trompeta porque yo con mi grupo Tainchi y su 3 cubano siempre ejecuto en la trompeta a veces yo me pongo mi 3 aquí y ejecuto 3 en algunos pasajes de las canciones y luego yo adapto las canciones, toco trompeta y tal entonces así me desempeño yo cuando estoy en tarima, cuando estoy en función en la música si vemos aquí una gran virtud que Dios ha regalado y Dios reparte sus talentos como quiere entonces le ha repartido un talento muy especial a Tainchi que es el talento de ejecutar instrumentos musicales con fluidez entonces le hago muchas gracias a Dios por esto y por la virtud que también me da a mi para realizar esta serie de instrumentos entonces soy Derian Luthier y esta es la entrevista con uno de los grandes Tainchi alabado sea el Santísimo, gracias por encontrarme con mi hermano gracias por este encuentro con mi hermano Derian y bueno agradecido con Dios porque nos brinda el espacio y nos brinda, nos regaló la sabiduría para dedicarle tiempo a la música que es una belleza creación divina que pues a la cual amo, adoro y vivo feliz con ella muchas gracias para todos y buen día bueno, casa de Derian y ya y conmigo y y y ¡Gracias!